Casi 5 de cada 100 de los ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 7 de junio anularon su voto. Esta es una cifra que parecería desdeñable en comparación con las amplias expectativas que había suscitado la idea, la propuesta del voto nulo, pero tampoco es de desdeñarse el hecho de que 1.900.000 personas emitieron el voto de tal manera que sería anulado. Algunos lo hicieron de manera deliberada, otros seguramente se equivocaron y cruzaron la boleta de forma errónea y por eso su voto se contabilizó como nulo. En todo caso, se puede reconocer que en los estados en donde había candidatos menos atractivos, propuestas menos interesantes, el voto nulo aumentó y en cambio el voto nulo fue menor en aquellas entidades en donde la competencia era de tal manera cerrada, como en Colima por ejemplo, o en donde había candidatos tan atractivos o novedosos como Nuevo León por ejemplo, que entonces la gente no quiso anular sino decantarse, orientarse por alguna de las opciones que ofrecían los partidos políticos. El voto nulo constituyó exactamente el 4.76% de los sufragios emitidos en las pasadas elecciones federales. Fue mayor que el voto nacional por dos partidos que conservaron su registro, Nueva Alianza y Encuentro Social, y fue mayor incluso desde luego que el voto de los partidos que perdieron su registro, que son dos hasta ahorita, el Partido del Trabajo y el Partido Humanista. En cinco estados del país, el voto nulo quedó en cuarto lugar. Tres partidos fueron mayoritarios y luego los votos que serían anulados. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Puebla y Sinaloa. En la Ciudad de México el voto nulo fue ejercido, fue resultado del sufragio del 7.3% de los ciudadanos. Se trata entonces de una opción que sigue siendo válida para no pocos ciudadanos y que por eso habría que revisar de qué manera, con qué cambios en la legislación queda reconocida como una posibilidad válida cuando al ir a las urnas consideramos que no hay candidatos ni partidos que nos satisfagan de tal manera que queramos entonces darles nuestro sufragio.